¡Ahí te va chiquilla, mamacita! Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepan lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrar Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Y ahí te va, mamacita ¡Bizcocho! ¡Bizco! ¡Bizco! Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre, el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo soy el primero Y siempre lo seré, mamacita Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepa Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta ¡Gracias!